Como en la mayoría de los países, el día a día en Suecia está marcado por el coronavirus, aunque aquí no han cerrado los jardines de infancia. Este, en Estocolmo, atiende a 25 niñas y niños, ahora con dinámicas diferentes. Si normalmente pasamos mucho tiempo fuera, ahora todavía más. Solo hacemos clase dentro en grupos pequeños. Todo lo demás, fuera. Nos organizamos en turnos. Para los padres, tener abiertos los jardines de infancia y las escuelas de primaria es un alivio. Y en Suecia, las autoridades sanitarias consideran que es bueno para los niños y que estos no propagan el virus. De hecho, las escuelas no se han convertido en focos de infección. Eso sí, hay normas. Nos lavamos las manos mientras cantamos una canción. Cuando se acaba, nos las enjuagamos. Suecia ha optado por una vía distinta. Desde el principio, el objetivo ha sido proteger a los grupos vulnerables. Los mayores, las personas con enfermedades previas. Sin embargo, mucha gente mayor se ha infectado. Casi la mitad de las muertes en Suecia se han producido en residencias. Johan Stirut es médico en un hospital y entre sus pacientes tiene muchos ancianos. Es un escándalo y cuando esto acabe, habrá que hacer una investigación. Creo que todavía vamos a ver un aumento significativo de los fallecimientos en las residencias de ancianos. Desde el principio, Suecia amplió considerablemente la capacidad de sus hospitales. Sigue habiendo camas disponibles, pero buena parte del personal sanitario está infectado. No estamos haciendo suficientes pruebas. Solo se hace el test si hay sospecha de infección o a pacientes que vayan a someterse a una operación. Deberíamos hacer pruebas a todo el personal sanitario, pero no nos dejan. Pese a estas críticas, la mayoría de los suecos apoya las decisiones del gobierno. Los jardines de infancia también confían en el Ejecutivo. Es nuestro trabajo cuidar de los niños. Y espero y creo que las autoridades están tomando las decisiones adecuadas para nuestro país. Suecia apela a la responsabilidad individual mientras las cifras no dejan de aumentar.